La mañana para Angelito inicia practicando el deporte rey junto a sus primos en Apastepeque. Dice que cuando crezca quiere ser un futbolista famoso. Pero lo que pocos saben es que por sus venas corre el talento del baile. Desde hace un par de meses le ha dado vida a estas pequeñas marionetas. Las fabricó su papito con tubos de PVC, aluminio y mucha imaginación. Como tradición los niños se pintan de payasitos o de cualquier otro disfraz. Y él no, él quería uno igual a los que usa el papá, el papá tiene unos grandes. Al ritmo de la quebradita suelta sus piecitos. ¿Quién te enseñó a bailar? Mi papá. Con sus manos pone a bailar a sus marionetas a las que también ha bautizado con nombres. Este es Keiko. Y el otro, ¿cómo se llama? Robot. Robot. Sí. ¿Y cuánto tiempo te costó aprender a bailar? A una, pero banana y ahora. Con mucha ternura mueve su cuerpecito y coquetea con nuestra cámara. Pero como todo bailarín, tienes tu canción favorita. ¿Cuál es tu canción favorita? Scooby-Doo Papá. Scooby-Doo Papá. ¿Y cómo se baila Scooby-Doo Papá? Scooby-Doo Papá. Es un pequeñín muy abusado y bueno para sacarle brillo al suelo. Scooby-Doo Papá. Dice que cuando crezca, quiere ser como su padre, con quien en más de una ocasión ha compartido esta pasión por el baile sobre marionetas. Flor Guerrero, Código 21. Scooby-Doo Papá. Flor Guerrero, Código 21.